Donde la risa se mezcla con el sonido del mar para hacer nacer la danza que mueve nuestro palmar De vengo yo, de ahí vengo yo De vengo yo, de ahí vengo yo De vengo yo, de ahí vengo yo Donde la gente en el campo se brinda su café preto y por las noches el coquín le da color al silencio De vengo yo, de ahí vengo yo De vengo yo, de vengo yo De vengo yo, de vengo yo Donde el flambo ya florece Como el color de la aurora Por las noches el coquín Le da color al silencio De vengo yo, de ahí vengo yo De vengo yo, de vengo yo De vengo yo, de vengo yo De vengo yo, de ahí vengo yo De vengo yo, de ahí vengo yo De vengo yo, de vengo yo De vengo yo, de ahí 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 vengo yo De ahí vengo yo De ahí vengo yo